Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene relación con una normativa que le expliqué hace varios días atrás que bueno, se trata de que la FIA a partir de este año prohibía los cambios, los cascos de los pilotos hace... en toda la temporada, pero esta vez, como sabemos, no ha recibido buenos recibimientos de esta normativa y bueno, y aquí la Federación Internacional de Automovilismo, también conocida como FIA revela detalles de los límites en los diseños de los cascos de los pilotos y dice que plantean la opción de dar ciertos márgenes por razones de patrocinio o si son cambios menores y bueno, tras anunciar esta normativa, se volvió a revisar y plantea la posibilidad de que los cascos puedan sufrir ligera modificación a lo largo del curso así relacionada con patrocinio o si son cambios menores en los diseños de cada casco de los pilotos y... bueno, aquí tal cual le anuncié no ha gozado del mejor de los recibimientos por ejemplo, Sebastián Fetel estuvo afectado por esta norma así que... y dice que no le importa, no le va a importar pagar una multa si se salta esa norma y bueno qué bueno que van a modificar esta norma yo creo que es derecho de los pilotos tener yo opino que es derecho de los pilotos tener eh... un casco diferente en cada carrera ya sea por homenaje o cosas así así que espero que esta norma sea modificada bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video chao camifuera chao camifuera chao camifuera chao camifuera Gracias.